Música Soy la Teniente Enfermera Karina Camarillo Vázquez Hoy te voy a mostrar un establecimiento de educación militar que ha formado a los integrantes del Ejército y Fuerza de Mexicanos bajo el EMA por la ciencia y el progreso de México Música Claro, me refiero a la Escuela Militar de Transmisiones Acompáñame a conocer la falta educativa de este plantel y a descubrir por qué es importante decir A su futuro, vida presente Música Te mostraré las instalaciones de la Escuela Militar de Transmisiones, acompáñame Música La Escuela Militar de Transmisiones inició actividades el 1 de marzo de 1925 y tiene como misión formar subtenientes de transmisiones licenciados en Tecnologías de la Información y Comunicaciones para ejercer el mando de las unidades del servicio de transmisiones Las actividades que vas a realizar aquí son actividades académicas, deportivas y culturales que te van a ayudar a tu desarrollo profesional Las tecnologías de la Información y Comunicaciones ya son parte de nuestra vida diaria y nosotros como futuros administradores de los sistemas de comunicación del Ejército y Fuerza Aérea somos parte importante y fundamental para establecer las comunicaciones en las unidades de dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana Bueno, para ingresar hay cuatro evaluaciones una es la evaluación médica, otra la evaluación física, otra la evaluación psicológica y por último la cultural Ahora, ¿por qué tradiciones? Porque esta escuela está formando oficiales de acuerdo a la modernidad de los tiempos que tiene que tener el Ejército En este caso, vamos apegados, vamos al par con todos los ejércitos Espero que la información que nos proporcionan en el día de hoy sea de gran ayuda para ti Si tienes alguna duda, no olvides consultar nuestras redes sociales así como la página oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional Sea cual sea la opción que elijas, elige bien Recuerda que tu futuro depende de las decisiones que tomes en tu presente Por eso no olvides a tu futuro, dile presente